muy buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a otro vídeo más hoy estamos en 3 versus 3 pero todos hace tiempo no traemos nada acá y ya tocaba cosas importantes que pasaron hasta cierto punto de decir qué carajo pasó en tan poco tiempo primero y lo más importante estoy utilizando un steamer si me subí un steamer hasta el nivel 145 porque lo hice es mi raza favorita es una de las mejores razas que hay es con la raza principal del canal y para variar un poco entre el normal y acá un steamer no viene nada mal elemento de fuerza porque de fuerza es elemento que más familiarizado estoy más cómodo me siento y fue el de suerte el 20 son buen ardos pero como dije para estar cómodo de puerta ya después con el tiempo si lo hago de suerte si lo hago híbridos y luego x ya veré pero de fuerza por el momento primer combate nos tocó contra doble ocra de inteligencia los cuales con explosivas te rompe el orto bastante fuerte hay que aceptarlo y un chupuca también de ínte que pega muy bien mi equipo tenemos un chupuca de ínte un peca de ínte y yo como dije voy de puerta que se le coloque un set maxilubo típico el completito el anop a pm le puse scroll a xavi a fuerza y a vida los demás con el tiempo los colocaré no pasa nada eso sí me dejé una fortuna importante en camas metiendo scrolls y conseguir todo el set aunque con el tiempo supongo que recuperaré el eni sigue armado no se preocupen con ese seguiré subiendo coliseos para alternar un poco para entretener que no sea siempre steamer 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 y en el normal también estoy terminando de armar al steamer y también subiré con ese muñeco no se preocupen cosas que cambian del steamer normal y el touch varias cosas muy importantes la arpo si o si la tengo que activar cosas que me olvido muchísimo ya que la tengo al test pego bordaje y hay veces que tipo qué pasó porque no pego la arpo y es porque no está activada es un gasto de peada extra si la cosa es acostumbrarse a activarla aunque no sé ya con el tiempo poco a poco le voy a agarrar la mano y ya está pues luego las torretas no tienen el mismo alcance a casi así está como siempre al 1 no puedes tener más de una torreta al 3 eso sigue estando pero en el normal puedes tener dos torretas al 2 y una al 3 y eso a la larga hace muchísimo en el normal y acá tipo tenés un al 3 quieres evolucionar una guardiana pum bajaste la torreta que tenías al 3 es un embole pero bueno son cosas que pasaba antes no que más que más que más bueno los hechizos como no tengo pergas tengo varios hechizos al 1 y el alcance es bastante bajo por ejemplo abordaje lo tengo al 1 hasta tener puntos de hechizo y recién al 6 son 8 casillas ahora tiene 6 y tipo 6 casillas es complicado encontrar ángulos estar un cómodo para activar el tiburón tendré que acostumbrar me son quejas muy básicas pero bueno cosas que pasa cuando venís años y años utilizando los hechizos al 6 diciendo nivel alto porque estoy jugando mucho más tofus touch básicamente porque me divierto más me entretiene más ya que acá tengo que subir al muñeco tengo que hacer camas tengo que sobrevivir literal y el normal no normal tengo casi todo lo que tendría que tener y ya fue tipo siempre lo mismo así que acá como que me divierto un poco más pasamos al siguiente combate el anterior fue bastante fácil mi equipo la hizo muy bien y ahora estamos contra un surca un tima y un ene 2 a 20 y uno de fuerza mi equipo tenemos un sramp y un steamer de suerte yo estoy utilizando al ene para que bueno como dije vean un poco de variedad ya saben la ene es de aquí suerte no le puse role ni vergas porque va gasto de peada al dope le podría pasar el del steamer pero que fia que se quede así y tampoco tiene scroll el ene y creo que tampoco se le voy a colocar porque tipo no va a ser la raza principal que use creo bueno ya veré qué más qué más del steamer del normal la evolución recién al 3 como antes que lo malo es que como el coliseo en bastante random toca mucho desnivel ya depende de tu cota no pero mayor me tocó un 200 no sé por qué siendo 146 145 lo que sea un 200 para un poquito exagerado desnivel donde no cositas que pasan a mí no me molesta porque tipo me da igual total para mí todos los del touch son unos pokémones algunos todos la verdad me da igual que más que más que más bueno creo que nada más para recalcar de eso importante de los cambios que pueda haber muy pocos tengo pensado hacer unos set a nivel épico si llego si tengo ganas de doble resacón de empujes cosas así no para que puedan ver cómo era el steamer antes y cómo es ahora o sea cómo cambió después de tanto tiempo en este combate que tenemos bueno nos están rompiendo el orto porque nuestra ram no sé por qué odio esta gente me da una bronca tremenda que tipo entre a coliseo y turno uno o ni turno uno se desconecten y no vuelvan los hijos de pu que da bronca capaz que sucedió algo sí puede ser capaz que se fue por por qué desnivel no sé la cosa es que se desconectan de una bronca tremenda la cosa es que con la steamer estamos haciendo lo posible para intentar aguantar para hacer algo para ver si podemos ganar pero la tenemos complicadísima yo estoy cerca de la mitad de la vida o sea tocadísimo la steamer también está en las últimas lo bueno y lo gracioso es que este surca literalmente se placó solo boludo o sea se placó solo con la rama así que está aplacadísimo podemos aprovechar la steamer está en las últimas acá mete un abordaje le pega full a lenny le pega con todo lo que tiene y veamos a ver la arpo 300 un 500 y para tu casa en o sea le rompió el horto literal lo bajaron un turno muy buena de parte de la steamer creo que la 150 con ya trofeo mayor y todo eso ahora que lo pienso porque lo subí a mi estimer al 150 y le metí a trofeos mayores la inteligencia de starks y eso ahora con un trofeito que no llega más de mil de fuerza que para nivel 150 está buen ardo al set lo mague lo más perfecto posible lo más bueno para el nivel aunque obviamente tiene un 180 una rampa un pom te rompe el horto por la red sin negativas a tierra pero bueno cositas que pasan no y que más que más que más que más que más bueno acá el surca intenta rematar a la al steamer lo hace raspando como culo de bebé yo acá no hago mucho porque ya el flaco se moría por contragolpe y pasamos al último combate del día de hoy este era más para para rellenar los disminutos creo que ya dije todo lo importante que tenía que decir bueno sí creo que lo dije ya iba a haber un poco más de dos puntos 2 pues normal tendremos al steamer dentro de poco ya que lo armaré con un set básico un set normal básico entre comillas porque va muy bien para lo que es y bueno poco más estoy preparando un set muy 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 hijo de puta que llega más de 500 resist empuje o sea soy un forro tipo primero era 400 reciclíticas no ahora evolucionamos y evolucionamos wankama evolucionamos a 500 resist empuje soy un hijo de fruta porque un set así no se me dio las ganas de tipo mirar a los super maus de empujes a los jopus de empujes o lo que venga de empujes y voy a decir chupame la verga no me vas a pegar ni dos con este set y tiene muy buenas raíces pega muy bien y sólo me faltan dos partes ya lo tenía pero nunca lo mostré y tampoco creo que lo iba a mostrar para que alguno lo sabe no creo pero es muy bueno muy muy bueno el set estoy un zarpado sí pero es divertido acá podemos observar los primeros combates que estoy como steamer y la cago bastante a otra cosa que es bastante graciosa es que las torretas no se mueven no se pueden aprovechar para aspirar si es que le metiste un reza con una liberación o sea te cagas literalmente las torretas no se mueven para tapar ángulos y eso viene de 10 pero como digo cuando te acostumbras ya a que se muevan y las nuevas con reza con con espuma o con algo para luego ya esperar o estar un poco más con un modo de ángulo y jode jode bastante se nota bastante el cambio pero como digo ya me acostumbraré así que no pasa absolutamente nada acá los enemigos pero bastante tranquilo combate un desnivel creo que a favor de ellos y no recuerdo mal el gatito enemigo que me encierra acá que evolucionó la torreta le pegamos un poquito bueno no le pegamos porque acá está lo que yo dije es un retrasado mental y no activo la torreta no sé por qué me pasa normalmente cuelgo pero al tipo digo bueno el segundo turno lo hago nunca más o la gente se acerca mucho tengo que gastar todo el turno en hacer lo que quiero hacer y me olvido ya después me acostumbrar es no se envuelen pero manquear fuertemente con la raza principal es es triste es triste se me apaga la pantalla como no y bueno ahí te lo queda muy poco tiempo espero que les haya gustado suscríbete al canal si quieres ver más videos así comenta qué te pareció coméntame alguna que otra sugerencia pareciente videito y nada más gracias por ver el vídeo hasta el final recuerda activar la campanita de notificaciones para tener un poco más de notificaciones salvajes como no de cuando yo suba un videito nuevo porque mucha gente no se entera de una verga y me dice voy a esperar la review de este set voy a esperar este vídeo voy a esperar esto y yo ya no subí este vídeo hace como un mes o una semana o día no sé gente bastante colgada nada más y nos vemos en la próxima y 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